Buenos días, sean todos bienvenidos a autoridades, vicealcaldes de cada municipio, autoridades políticas, personas que nos acompañan el día de hoy. Sean todos bienvenidos al Parque Natural Las Madres, un sitio turístico de nuestro municipio San Rafael del Norte. A continuación, nos acompañan en la mesa de presidio compañera Norma Herrera, alcaldesa municipal. Compañero Francis Julián Rodríguez, vicealcalde. Compañera Silvia Sequeira, secretaria política municipal del Frente Sandiní. Compañera Rosalpina Pineda Celedón, vicealcaldesa y coordinadora del gabinete de turismo. Compañero Roni Rodríguez, vicealcalde del municipio de La Concordia. Compañera Tatiana Celedón, vicealcaldesa del municipio de San Sebastián de Yalí. Compañera Alexa Rizzo Orúe, coordinadora departamental de la Juventud Sandinista, Chinoteca Sur. Compañera Cristian Pérez, delegada departamental Intur, Chinoteca. También nos acompañan la compañera Karina Úbeda, técnica de turismo del municipio de La Concordia. Compañera Nadia Ruiz, técnica del municipio de San Sebastián de Yalí. Compañero Roberto Celedón, muchas gracias y bienvenidos. A continuación tendremos las palabras de bienvenida por la compañera Silvia Sequeira. Muy buenos días compañeras, compañeros. Es un gusto siempre para nosotros recibirlos en este municipio que ha venido posicionándose dentro de la actividad turística en nuestro departamento de Chinoteca. El día de hoy estamos queriendo informar a toda nuestra población del departamento y a nivel nacional las diferentes actividades turísticas, de recreación y de disfrute de las familias que vamos a estar preparando desde cada una de nuestras alcaldías en coordinación con nuestra juventud sandinista, en coordinación con nuestro Frente Sandinista, como una orientación desde nuestra Jefatura Nacional, del Comandante Daniel, de nuestra compañera Rosario, de poder ir creando esos espacios para el disfrute de nuestras familias para la recreación sana. Siempre para nosotros es un gusto hacerles saber que desde nuestra alcaldía y desde todos los prestadores de servicios turísticos de nuestro municipio estamos queriendo preparar las mejores condiciones para recibir cada fin de semana a todos nuestros visitantes en el municipio. Somos un municipio que ofrecemos una gran variedad de oferta turística desde el turismo religioso, el turismo natural, el turismo de montaña, el turismo histórico desde nuestros museos y nuestra casa de cultura. Así es que es un gusto para nosotros siempre y reiterar la invitación para que nos visiten cada fin de semana, cada fecha especial, que estamos nosotros preparando siempre estos lugares, estos locales y sobre todo el cariño con el que recibimos a todos nuestros turistas, a todas las personas que nos visitan. Muchas gracias y bienvenidos compañeros y compañeras. A continuación la compañera Norma Herrera nos hará la presentación de actividades turísticas y recreativas de fin de semana. Buenos días compañeros y compañeras, compañeros que presiden la mesa, alcaldes, vicealcaldes del Ginoteca Sur, sean bienvenidos, ¿verdad?, a San Rafael del Norte, cuna de nuestra heroína Blanca Araúl, Pineda y ahora que se encuentra también el cuerpo sin vida de la hija del general Augusto César Sandino en el monumento, ejército defensor de la soberanía nacional, donde invitamos a todos los turistas nacionales e internacionales que visitan San Rafael del Norte a conocer estos bellos lugares que tenemos, nuestro santuario, el Tepeyac, donde descansan los restos de nuestro querido sierro de Dios Padre Eurico de Andrea, la iglesia catedral, una joya histórica para nosotros los santrafaldinos, es un orgullo para nosotros, ¿verdad?, tener tantos lugares donde las personas que visitan San Rafael del Norte se lleven una buena imagen, un buen recuerdo, que queden con los deseos de volver a venir a visitarnos, porque somos un pueblo hospitalario, un pueblo donde recibimos bien a nuestros visitantes, tenemos muchos lugares donde la pueden pasar bien con su familia, con sus hijos, con todas las personas que quieran invitar, amigos, todos van a ser bienvenidos a San Rafael del Norte. Vamos a dar a conocer todas las actividades que en el departamento de Ginoteca, en Ginoteca Sur, se van a realizar este fin de semana, festival de comida de invierno, liga deportiva, domingo de mimados, los mimados son las piñatas que se les hacen a los niños en los parques, en los lugares donde nosotros pensamos que hay más niños que no visitan quizás el parque, por ejemplo, nosotros acá en San Rafael del Norte tenemos en la parte norte un barrio con más de 200 viviendas donde hay bastantes niños, ahí es bueno también hacerles una piñata para que esos niños no tengan que bajar hasta el parque central, sino que tengan su domingo de diversión, rally ciclístico, desde la fundadora, entrega de comida de la juventud sandinista en la ciudad de Ginoteca, no a toda la ciudad, sino que a las personas de escasos recursos que lo necesitan, que necesitan un cariño de la alcaldía de Ginoteca, la cual sé que la van a recibir con mucho cariño y agradecimiento. Las actividades que realizan son el sábado 8 de julio del 2023, domingo 9, concursos municipales, sabores de invierno, paseo de la cultura a la 2 pm, domingo 9, realizar ciclística, datanlí, el diablo, la fundadora, 7 am, en coordinación con un tour, policía nacional y marena. El domingo, que es la piñata de los mimados en el parque central, a las 3 pm, festivales, sabores de invierno, fecha 7 de julio del 2023, hora 2 pm, lugar, parque uranio Celaya. Sábado y domingo, ferias, domingos por la tarde, piñatas también para los mimados de la revolución. Entonces, les invitamos a todas las personas de todos los municipios a hacer una buena propaganda para que todos los habitantes, especialmente los niños, gocen de estos días tan alegres que van a haber en nuestro municipio y hacerlo con mucho amor, con mucha entrega, con mucho cariño para estos niños que tanto se lo merecen. Así es que esperamos, Herrae, que todo se realice de la mayor forma, cumplir con las orientaciones de nuestro buen gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, de llevar la alegría, la tranquilidad a todo Nicaragua, especialmente en nuestro departamento, gozar de esta paz, de esta tranquilidad, que tanto deseamos todos los nicaragüenses conservarla por toda la vida y seguir disfrutando de todo lo bello que tenemos en nuestro municipio y en nuestro departamento. Muchas gracias.